Hola a todos, bienvenidos a Kranz Pass, aquí estamos en Sultan Sanctuary y vamos a continuar la historia, de hecho en alguno de los episodios anteriores, había dejado pendiente un jefe que vi y dije, ah no, está horrible y me di la vuelta automáticamente, ni siquiera me acerqué, ni siquiera lo intenté, no sé, me causó bastante impresión y aparece. Y bueno, vamos a entonces, ahora sí por él, antes de seguir continuando, vamos a ver qué tal nos va, voy a poner mi contador de tiempo, ese contador de tiempo que tanto me ayuda a no grabar videos de una hora porque está tan bueno este juego y los demás que juego que uno se queda un poquito picado, ¿no? Muy bien, ah, ok Vale pues, entonces, tengo la misma armadura que antes, las mismas armas, de hecho, estuve un poco investigando sobre las armas que hay y me llamó la atención mucho un arma que se consigue si mato a este jefe, necesito el objeto que me da para transmutar un arma y conseguir esa espada Pero bueno, entonces vamos en camino, esto no me sirve en ahorita, desequipar, la ventaja de este jefe es que está muy cerca de esta, de este santuario, así que, ay Eh, no tenemos almas para subir de nivel, eh, tenemos, oh, tengo un buen de puntos, ¿de dónde? ¿Lo saqué? Ah, no, miento, bueno, no sé, de todas formas tengo nueve puntos, pensé que tenía once, pero no Tengo nueve, oye, yo tengo las armaduras al máximo, pero me hace falta endurance porque no las puedo cargar Eh, escudo, tal vez, voy a dejarlos pendientes, ahorita no vale la pena andar gastando en eso Lo que sí voy a hacer es, eh, hacer un sacrificio, no puedo hacer sacrificios Mmm, a menos que tome Mmm, aún no sé bien cómo funciona eso Me convendría por qué quiero tener aquí a un mercenario, de esos que me dan un poco más de resistencia Ah, no, los mercenarios me dan escudo Pero bueno, vamos con el jefe, está cerca, no hay que matar a nadie en el proceso Lo que sí es que para acceder necesitamos, eh, una de las marcas Eh, que es esa para, ah, bueno, necesitamos dos marcas Así que tal vez no puedes acceder, eh, desde, bueno, por este lado, desde un principio Tal vez desde el otro sí Muy bien, entonces, están esos candelabros que indican jefe Vamos a ver, locura, eh, perdón Criatura loca adelante Eh, mata al gigante es, eh, despreocupante con precaución Usa daño elemental La muerte aguarda E intenta un escudo Muy bien, yo no, yo no me hago de escudos todavía Pero bueno, vamos a cambiar entonces, eh, este Eh, willpower, eh, strength Voy a cambiar gas, eh, gas spring ring Ahorita no me interesa las, las ales Ah, lo dije bien Muy bien, vamos a añadir daño de fuego No, este me incrementa la defensa Ah, no hay anillos que aumenten Eh, element, es que aumenta magia elemental Ok, creo que no tengo nada que aumente el daño de De fuego, defensa A ver, que es esa defensa contra, eh, golpes Contra golpes Y por ahí tengo uno de cortes, tal vez Strike, no, strike es golpes Eh, durán, ajá, ajá, ajá No, vamos a quedarnos con el de estos Y aquí poner, eh, aquí sí tengo los de los daños Que sería el eléctrico, el de fuego Eh, ay, hasta se oscureció, ¿verdad? Muy bien, eh, si no tenemos el arco y la flecha Pero bueno, en un jefe, no, nunca me ha servido tener el arco y la flecha Muy bien, pues, ¿qué esperamos? Vamos por él Eh, running crán Ya iba para el ataque De hecho, a ver quién gana el primer ataque Y... Empate Ok Ok Hace, hay unas patadas extrañas Y ya me voy a curar en lo que no sé qué hace Eh, eso no me convence Hay que esperar a que se pase Ok Oh, lo esquivé de pura chiripa Ok Ah, ajá, ajá Ahí está Oye, 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 como Ahí está Eh Tal vez aquí sí me sirva el arco Bueno, no, la verdad no hago mucho daño con el arco Así que, bueno, continuamos con la misma estrategia de Ahí está Bueno, tal vez Si continuamos así de bien Eh, ajá Mantengamos la distancia La distancia siempre es buena Hay que conservar esa mesura Oh Regolpe Ah, mátalo Ya se volvió oscurito Supongo que hace más daño No me quiero arriesgar Averiguarlo Oh Ya nos acercamos al 50% de Daño Oh Lo... Le hice a Stagger Ja, ja Huyamos Eh Au No fue suficiente Bueno, aprovechamos esa locura para curarnos Nada más hay que esquivarlo ahorita Ah, me dio Tenía que rodar hacia el Ay, rueda Ah De pura chiripa Ok, tenemos el control aquí Ahí está Ah Empate ahí En ese golpe Paso por arriba De él Ok No hay que ser tampoco tan imprudentes Ahí está Ah Lo interrumpí Pero sí alcanzó a ser su Mugresa fea Vale, vale Cran Cran No me hagas esto Ah, por eso se llama el paso de Cran ¿Verdad? Claro está Oh Empate ahí Ten cuidado Luis Ahí la llevamos Ok, no está tan complicado Ya me había... Oh 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 Fallé mis dos ataques pesados No seas avericioso Un golpe a la vez Tenemos tiempo Órale Órale Ah, queda bastante lejos Vale, vale, vale Dale, dale Ok Cúrate, cúrate Como si no hubiera un mañana No, mueras Ah Me quedó nada de vida Huye 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 No te lajes Juego Ok Bueno, ya estamos otra vez en la ventaja Se está volviendo loco Señoras y señores Pero lo tenemos bajo control Ok Creo que hace más daño Me atrevería a decir que hace más daño Ahí está Lo tenemos Claro si le pegaras Jaja Ahí está Muy bien, muy bien, muy bien Ay, me tomé esas pociones demasiado rápido No sé qué me está pasando Algo me está pasando Tomemos Uh 15.000 de oro Aquí el oro sobra bastante Creo que solo sirve Ni para comprar objetos sirve tanto Porque uno se llena de objetos rápidamente Muy bien Espero no haber hecho mucho ruido Ya es medianoche aquí Ah Muy bien Pues vamos rápido por el que siga Ay ¿Para qué voy hasta acá? Sí No puedo viajar No hay guía Vamos a equipar el cuerno El cuerno prácticamente te hace poder viajar a cualquier lado Porque el cuerno te lleva a un santuario donde hay un guía Y el guía te lleva a cualquier santuario Así que bueno Pero vamos a venir aquí Bueno, vengamos acá No estoy seguro de que haya Así ya sea Continuar donde nos habíamos quedado antes No No es aquí Muy bien Solo quería hacer ese para no dejarlo ahí pendiente De hecho Vamos a Hacer una ofrenda No quiero viajar Así que vamos a llamar al Ah, no, 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 no Ajá Ahí voy de nuevo Vamos a A viajar A A A A Siam Lake Es aquí a donde queremos ir Ahí Ya lo había Bueno Justo aquí Esta zona la dejé pendiente Vamos a poner unas ofrendas De Eh El líder Me da bonus de sal Este Alquimista Vamos a transmutar nuestra arma Eh Bonus de magia De encuentro de objetos Ah Más ataque Vamos a poner el herrero también Además hay que mejorar las armas Eh Eh Bonus de rezos Bonus de bloqueo Ya Son los únicos que nos interesan ahorita Y Ya La transmutación con tantos cuernos Pues bueno Vamos a A transmutar Eh El arma Ya tenemos el objeto Tengo la otra Kureimoa Que la que tenía desde el principio Es Nivel 4 Rango 4 Eh La que quiero es Ah Esta también la tenemos disponible Después del Del jefe de Peachwoods Eh Black Widow Sea Wolf Cutlass Eh No está No está la que quiero Ah Porque no está Porque ahora está A ver Vamos a ver el bestiario Eh Si hecho Eh Si de lo que sea Eh Yo estaba casi seguro De que así se conseguía Ahora tendré que fijarme Eh ¿Cómo se ve el bestiario? Ay Voy de nuevo Mi manquesa no tiene límites Es que no 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 quiero hablar con ustedes A ver Ahí va Eh Ah Es que no start Aquí está el bestiario Ah Por ahí me decía Joseki que tal vez aquí Marquen sus debilidades Pero no No marca nada Bueno Pero me da algunas pistas Por ejemplo Si no tiene armadura El daño de fuego Sería bueno Ok Bueno Perdón Mmm Mmm Pues no tiene muchas pistas Pero vamos a ir con el jefe Que acabamos de matar ¿Esto qué es? Ah ok Crack and Wyrm Claro Eh Ah aquí está ¿no? Crane Running crane Ah no me dice Pero que A ver Bueno ya no importa Eh Dejámoslo por este capítulo Podemos mejorar el arma que tengo ahorita Si No ¿Por qué? Ay Parece Examen Muy bien Ah Órdenes de un señor De un lord Vale pues mejoremos A nivel 5 Que creo que es lo más alto Si No Todavía se puede más Pero ya no quiero gastar más de estos Porque Me interesa más la otra espada Si Si lo que quieras Yo estaba casi seguro que se podía transmutar A ver Bueno Vamos a intentar con otro tipo de armas No Estos se transmuten mazos No Las Las alabardas Ah 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 Quisiera checar de una vez Cómo se transmutan No tengo los suficientes objetos Solo necesito Las cenizas O bueno Alguna pieza de Eh Ah es esta Necesitaba una espada De una mano Esta es espada de Ah Unas tijeras Eh Muy bien Era esta creo Crack Crackia Longsworth Bronze Night Ashes No no es esta No esta no es Ya me estaba emocionando Estas son espadas de una mano Yo lo que quiero es la espada de dos manos Eh Es con la Kuneimoa Jaws of Death Black Widow No me acuerdo como se llama Pero No me Me debería de salir Mmm Si Es de un jefe que no he hecho Bueno Me quedaré con las ganas Eh Sin embargo Bueno Al menos ya mejoramos la espada Vamos directo al jefe Eh Si ya se que esta el jefe aqui Luego luego Porque Bueno invisible no Puerta invisible perdon Porque Lo hice con mi hermano Algunos dias atrás Este Ayudándole en su partida Ay Tengo muchas sales Como para perderlas aqui Tengo una caja Vamos a ver cuanto nos de esa caja Ahi esta Bueno Vamos a subir de nivel Nada mas para tener la perla De hecho Y ya Muy bien Level up Y Si Muy bien Ahora si Vamos Vamos para alla Wow Cuidado Luis Si vas a conducir Este Fijate En el camino Ah Muy bien Este Ay 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 Aún no he visto que equipar Ay No recuerdo que era lo útil Vamos a equipar este Daño sagrado Y Vamos a equipar un anillo de Resistencia Tengo No tengo una de resistencia Mágica Resistencia al fuego Amplifica magia Ah Daño arcano Ya me acordé Hace daño Ar Es A ver Otra vez Otra vez Si Hace daño arcano Lo que voy a hacer es equiparme Todas las armaduras Bueno Las mejores armaduras De daño arcano Que haya Es lo bueno de ya medio conocer al jefe Arcano Defensa arcana 25 37 10 Bla 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 No hay nada aquí mejor Aquí que hay Digo Son las únicas armaduras Que tengo mejoradas Así que probablemente no encontré algo mejor Lo bueno es que estos numeritos Nos ayudan a checar rápido A ver si Ah No No tengo otra cosa mejor Los Los guanteletes Eh Ah si mira Los de titán Probablemente no pueda rodar después de esto Pero bueno Vamos a ver Ah mira Estos tienen más defensa Por aquí Por aquí Ah estos están más ligeritos Y Defensa arcana Ya es todo Muy bien Ahora las botas Vámonos a Estos Las grebas de titán Tienen 30 Ya no las voy a equipar Porque probablemente hay algo De más de 30 por ahí No No hay Si 37 Ah son estas Ah 37 37 Oh 40 Sí Estas Si son más ligeras Muy bien Pues esto va a ser mi defensa arcana Que voy a tener en este momento No tengo ningún objeto que me dé defensa arcana ¿Qué es esto? Mmm Eh Añade daño arcano No creo que sirva Ah La 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 Podré añadirle esto Este daño ¿Cuál iba? Ah sagrado Hay uno sagrado ¿No? No Son las Son las páginas sagradas Pero no las tengo Tendría que meter al Ni siquiera estoy seguro que sea débil al daño sagrado Así que vamos a dejarlo ahí Es más Vamos a ponerle ese daño eléctrico A ver si Vamos a quitarle todo lo demás Eso no me sirve Eso no me sirve Ahí vamos a dejarlo Eh Porque Vamos a ver qué tal A ver si le ayuda el daño eléctrico Y yo tenía Sí Daño sagrado Muy bien Muy bien La bruja del lago Este es un dolor de cabeza Pero vamos para allá Hace una magia muy poderosa Y aparte da unos trancazos Si te la acercas mucho Pero aún así sigue estando Sigue siendo más seguro acercársele Por esa razón Ah No rodea tiempo Voy a equipar esta magia Oh no 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 Cúrate 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 Carnal Órale ¡Oh le hago buen daño! ¡Oh no pude rodar! ¡Oh! Me los comí todos Literal Acércatele Acércatele Vamos Vamos bien Vamos bien Ahí está Bueno Ya una vez Sabiendo a lo que vas Y estando preparado No son tan difíciles Eh Las El primer intento Que hice con mi hermano La verdad es que estuvo Bastante intenso Me costó trabajo Pero bueno Eh ¿Qué hacemos? Pues ya vámonos Vamos relativamente frescos ¿Tenemos tiempo? Eh Tenemos tiempo Vamos a A ver la zona de adelante Ok ¿La alquimería de sal? ¿La alquimansería de sal? Ay no Cosas con ojos Nunca son buenas Las cosas con ojos Muy bien Tengamos cuidado Ok Soy Luis No 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 ¿Y ahora? No quiero ver ¿Qué hay ahí? ¿Qué caramba es esta zona? Ay no Estos los odio Ok Vamos bien Estas marcas ¿Qué son? Bueno Estos objetos Ay no hay paso Ok Si ya ya recordé Cómo son esas ¡Uh! Santuario Eh No tengo el santuario equipado Vamos Para acá Vamos Vamos Para acá Y listo Aquí no sé cuál es el jefe Espero que no es otro alquimista Loco Porque Me va a ir muy mal Eh Bueno no importa Ya tenemos el santuario Lo tengo que usar ¿Verdad? Ok Suficiente Vámonos Ah Bueno eso me regresó al inicio Oh No me envenenes No me envenenes Por favor Oh Ahí está Son escorpiones Con ojos en la cabeza Vaya 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 Es más Aquí hay otro paso Ah no Este es de salida Ok Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya 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 entendí ¿Y ahora qué hago? Ahí está Ya Lo recuperé Eh ¿Oyeron eso? Bueno no importa Eh Un paquete de sal Ah no era por acá abajo ¿Verdad? Fiu Vámonos Y de aquí El santuario Claro Lo usamos Y de aquí Para donde Eh Hacia abajo ya vimos que no Ahora hacia arriba Nos deja Ah Y quién sabe hasta dónde me mandó Vale Había un cofre ¿Verdad? De esos trampa Aquí dice Aquí me advierten Monster trap Bueno ¿Cuál es el objeto? Frozen locket Ese Eh Locket Es Aquí No Ah no Quién sabe Quién sabe qué pasa ahí Bueno Ahí está Bueno ya vimos que aquí hay más de estos Unos que alguna vez vimos en ¿En dónde los vimos? No, no recuerdo en qué zona estaban Creo que en El zigurat En algún lado estaban Ok Ten cuidado No gastes esos saltos antes Oh Dios ¡Uy! Ok Eh Esos bichos son inteligentes Pero bueno Yo hago más daño Eh Ay Dios Empezamos con problemas Bueno Antes que nada Voy a bajar Voy a esperar a que se baje ese No tengo una poción que me cure eso Creo que no ¿Verdad? Y ya puedo subir de nivel Pero es demasiado riesgoso Hay unas escaleras allá arriba Ya tengo un poco más de ojo Para las escaleras Bueno vamos por ese ¿Qué? Ah Ahí está Ay ok Está medio fuerte son Lo que vamos a hacer es saltárnoslo Ahí está Vamos por el objeto Ay Ya 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 Con eso es suficiente Eh Aster Monolith Ah Ah No puedo No puedo trepar por ese lado Las Oh Eso fue un ataque rápido Eso Es una buena técnica Ah Menos que haga ese ataque Claro Vamos a curarnos Ah Yo estoy abajo Estoy en desventaja Oh Bloqueo y Defendió Bueno está bien Ay Es rápido No más No más que yo huyendo Oh Eso me dolió ¿De la hay una fuente interesante? Ya vendremos por el después Oh Muero Ja Ok Ya sabemos a lo que vamos Oh No Bueno Al menos no me hice daño Vale Vamos Ahí está Llegamos arriba No quiero tomar eso Porque probablemente me regrese Ay no No Por favor Muy bien Y esta escalera Y esta escalera Aprendí Bueno ya me dijeron Que se pueden patear las escaleras Tipo Dark Souls Pero Dejé varias sin patear Muy bien Allá tenemos ese atajo Al menos Eh Bueno Pues Vengamos por acá No hay nada Bueno Vamos allá Allá Por fin Orales 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 Comienzo a creer Que esta zona está más intrincada De lo que debería Ah Wow Ahí está No sonado para mí Me suena que hay un jefe Hay un jefe Ja ja Bueno A ver Al menos ya sabemos Cómo llegar al jefe Vamos a abrir este Hay un paso aquí de regreso Ándale Ah No Solo es un paso para más adelante Bueno Pues vamos con este jefe Ay Mis 24 mil almas Me van a doler Podría ir a subir de nivel Ey Vamos a hacer eso Vamos a subir de nivel Y ya podemos regresar rápido Qué collón Ya dirán Pues sí La verdad es que sí Bueno El nivel ya a estas alturas Ya voy a llegar a nivel 100 Ya comienza a ser un poco trivial Eso de subir de nivel Pero Pues Tenemos esa ventaja Así que vamos para allá Muy bien Así ya ya entendí Muy bien Vámonos Aún no sabemos Qué ataques hacen Es para arriba ¿Verdad? Y luego Más arriba Ah Cuidado Gosh Muy bien El último jefe De este De este capítulo ¿Van a ser otra vez Tres jefes? Mejor me voy por aquí Otra vez No Mejor si me voy por acá Corre A ver si no me alcanzan Esos escorpiones raros Ah ¿Qué hay por acá? Ah Ya me ven Tienen sonidos como de De unidad de Age of Empires ¿O no? Vale Eh Era por aquí ¿No? Vale Ahí me manda como otra zona Se alcanza Como que acá Alcanza a cargar Una que no he visitado Tal vez No reconozco eso Ah caramba Me hacen gastar mis pociones De las buenas Vamos a quitar Esta Y esta No son tan útiles Muy bien Bonches de sal ¿Listos? Tres Ah Espérate Bueno en realidad No sé qué Qué es lo que aquí ayuda Me voy a poner el anillo Contra golpe Este Vale Pues vamos ¿Cómo va? Ah no No es un jefe Ja ja Uh 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 Huye No Es por el otro lado Ahí está No era jefe Vámonos Ya bien emocionado Bueno no entre emocionado Bueno emocionado Pero de dificultad Por así decirlo Sigamos bajando entonces Ahí está Aún no hay jefe Ey algo está pasando Ahí Ahí está Mis ataques eran más lentos Estoy empeñado en llegar al jefe O al menos en matar a estas Mugres Criaturas Del infierno Ah Ahí está Así llegamos Este será un regreso No lo sé No lo sé Yo no sé Qué es lo que sucede en esta parte Es un mugre laberinto Y aquí hay un cofre Ahí está Oh Una cosa rara Es un escudo Ah Me caí ahí Vale A ver a dónde me lleva Oh oh Aquí entonces podría bajar ¿No? No Ah Ah mira Este es un atajo ¿Por qué antes no podía entrar? Creo que era la puerta ¿No? Había una puerta metálica Ya ni sé Vámonos A ver a dónde me lleva esto Es como un atajo Pues no lo sé Me saltó mucho Pero no estoy seguro De que sea un atajo Ahí está el jefe Ahora sí Ahí están los candelabros Ok Hitter and fool ahead Hitter Hitter o hater No Hitter ¿No? Pues vamos a poner defensa Contrafuego O sea Estamos adivinando prácticamente Uh Cuidado 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 Vale ¿Qué? Ok El despellejado Soya raro Pero ahí está El despellejado Vamos a ver ¿Qué haces? ¿Por qué hay dos barras de...? Ay no Tenemos algo de apoyo Creo que es inmortal Hasta que mate a este No, no, no Ah Caramba Hace mucho daño Cuidado Salta Ah Rueda Rueda Brinca Salta Corre Huye Bueno Está el despellejado Y el que lo despellejó Ah caramba No puedo esquivar eso Vale Bueno Ya tenemos la Ah Se me olvida ese ataque Ok Ah Caramba Bueno Al menos Después de ese ataque Le puedo Pegar fácilmente Ahí está Uno menos Ok Ahora se pone Intensa la cosa Deja muchas trampas Pero como todo buen caster Hay que estar debajo Ah Me hizo mucho daño abajo Oh wow 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 Cuidado con esas minas Si son minas ¿No? Si Ah caramba Deja de sacar minas Wow No está tan Tan intenso Ahí está Ya quedó Tres jefes en un capítulo Muy bien señores Eso es un logro Yo ya tengo un buen de sueño Pero bueno Yo creo que valió la pena Espero Muy bien Aquí ha quedado Ya pasamos la alquimansería de sal Ya vi Y me falta La verdad Bastante poco Para el juego Me faltan dos o tres zonas Que hay que explorar Y creo que una es opcional Así que Así que bueno Veamos que hay Más adelante Así que bueno Pues ya Vamos a ver si llegamos A un santuario A ver que hay Ah La cripta de los dioses muertos Ah Aquí está otra vez Este Ese no es el enemigo Es como el Del final malo ¿No? Muy bien Ok Bueno Ve a la izquierda Para el santuario Por izquierda Se refieren a Ok ¿Están viendo lo que yo? El agua va hacia arriba Ah Caramba Si El agua va hacia arriba Espero que hayan cuidado Muy bien ese detalle Bueno Esto no es un santuario Yo huyo Le estoy haciendo caso Al A mi se me hace que si Ahí está Muy bien Hemos llegado al santuario De la cripta De los dioses muertos Este tiene un nombre Muy similar Al de Dark Souls Pero bueno Por cierto Estábamos discutiendo Con unos amigos En Facebook Que Bueno hay una noticia De IGN O de games No sé Hay una página de juegos En la que decían Que Pues que No les gusta Que les llamen Souls-like A este tipo de juegos Bueno Han habido muchos juegos nuevos Que tienen Como esta temática Este modo de juego Que es muy 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 recompensante Pero a la vez Muy torturador Por así llamarlo Y bueno Ellos estaban en contra En que se les llamara Souls-like Que es como Se les está Medio empezando a llamar Pero bueno La verdad es que Los juegos de From Software Perdón Dieron una gran revolución Pues A este tipo de género Que ya se está formando Yo estoy de acuerdo En que si se le dé Un nombre al género A este tipo de juegos Pero No necesariamente Souls-like Claro que Ese es el nombre Que se le está dando Y si no se le da Un nombre bien Ese nombre Va a quedar Como el definitivo Pero bueno Pues no sé Que opinen Ustedes Dejenlo en los comentarios Pues ya nos estaremos viendo Entonces en el siguiente episodio Espero tengan Un muy buen día Gracias por Bueno Denle like Si les gustó Suscríbanse Si quieren ver Más contenido De este y otros Juegos Y bueno Sin más que decir Nos vemos en la siguiente Muy buen día Y buen juego